Un total de 39.119 hogares, es decir, 69.002 personas, fueron atendidas en la región Brunca durante el 2023, siendo de esta forma la región con mayor cantidad de atenciones realizadas por el Instituto Mixto de Ayuda Social en todo el país, cuyo presupuesto total ejecutado asciende a 27.428 millones de colones. Avancemos se otorga un total de 42.485 estudiantes, distribuidos en 25.330 hogares, con una ejecución de 12.767 millones de colones. Avancemos contribuye a la inclusión, la permanencia, la asistencia y la reincorporación al sistema educativo de primaria y secundaria. Atención a familias, subsidio que promueve la satisfacción de parte de las necesidades básicas de alimentación, salud y servicios públicos básicos, entre otros, mediante la atención integral y un aporte económico al ingreso familiar, benefició a 23.317 hogares, con un monto de 10.748 millones de colones. Por medio de cuidado y desarrollo infantil, se atendieron a 2.494 menores de edad, pertenecientes a 1.451 hogares, con un presupuesto ejecutado de 2.048 millones de colones. Este beneficio promueve el acceso de niños y niñas de 0 a 12 años de edad y personas menores de edad con discapacidad al servicio de ingreso familiar para coayudar con el pago total o parcial del costo de atención en la alternativa seleccionada para la familia. Otro de los subsidios que impactó en la región brunca fue el de procesos formativos, mediante el cual se ofrecen oportunidades de acceso a actividades formativas integrales, sobre temas relacionados con violencia, género, autoestima y proyecto de vida. Este subsidio se le otorgó a 1.773 hogares, representando una inversión de 528 millones de colones. En la región también se favoreció el surgimiento de 74 emprendimientos productivos individuales, que requirieron 132 millones de colones, lo cual facilita la creación y fortalecimiento económico de las personas, familias y hogares. En subsidios como mejoramiento de vivienda, capacitación, subsidio por inflación y emergencias, entre otros, se ejecutó un presupuesto de 1.204 millones de colones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!